Hola gente, ¿todo bien? Como siempre te digo, López Obrador haciendo historia de la buena en México y en el mundo. Recuerdo que hace un tiempo decían que López Obrador era un loco, que buscaba conflicto, que realmente lo que pedieron es estupidez, ¿no? Sí, estoy hablando de la famosa carta que envió al Papa Francisco y al Rey de España. Obviamente el Rey de España demostró mucha soberbia y el Papa Francisco orgullosamente hoy contestó la carta. Escuchen bien, Papa Francisco envía mensaje a México por la independencia, expone perdón por acciones y omisiones. Luego dice, me uno, a la alegría de esta celebración y al mismo tiempo deseo que este aniversario tan especial sea una ocasión propicia para fortalecer las raíces y reafirmar los valores, los que constituye como nación, expresó el Papa Francisco, ¿no? Realmente a muchos sorprendió esta carta hoy en las mañaneras. Realmente creo que es algo muy lindo del Papa Francisco enviar esta carta, ¿no? Y creo que va a cerrar la boca a más de uno. Seguramente la oposición no sabrá qué decir, creo yo, ¿no? Pero son capaces de todo. Gente, vamos a escuchar un poquito a López Obrador, cómo comenzaba todo, ¿no? Cuando envió la carta al Papa Francisco y al Rey, Super Rey de España, ¿no? Y de lo que vamos a hablar y adelantamos algo es de que envíe ya una carta al Rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista. Bueno, se hizo con la espada y con la cruz. Se edificaron las iglesias arriba de los templos. Bueno, se excomulgó a nuestros héroes patrios, a los padres de nuestra patria, a Hidalgo y a Morelos. Entonces, es el tiempo ya de decir, vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón. Yo lo voy a hacer también porque después de la colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios. Bueno, ahí estaba López Obrador enviando ese mensaje, ¿no? Creo que habló respetuosamente, pidió de la mejor manera posible, ¿no? Al Papa Francisco y al Rey de España. Orgullosamente y felizmente el Papa Francisco hoy envió esa carta, pero tristemente, como te dije, el Rey de España demostró mucha soberbia, ¿no? Demostró ese silencio que realmente duele y jode muchas veces, ¿no? Creo que López Obrador lo que pidió no es tan difícil. Algunos lo criticaban y decían, ¿cómo podés pedir esa locura después de tantos años, no? Y simplemente López Obrador lo que decía era defender su país, ¿no? Su historia. Mismo mexicanos, que como siempre te digo, están en contra de López Obrador y son capaces de criticarlo por todo, ¿no? Mismo porque él defiende el país. Y no estoy mintiendo, saben muy bien que, tristemente, algunos mexicanos lo criticaban a López Obrador por enviar esa carta. En cambio de estar orgullosos de López Obrador por enviar esa carta, algunos lo criticaban, pero millones admiraron y mucho esa carta enviada de López Obrador, ¿no? Igualmente, López Obrador, como dice él, ¿no? Mi pecho no es bodega, dijo lo que pensaba el presidente de España. Vamos a escuchar. Es cortito, pero creo que este video es histórico, ¿no? Envió una carta que hasta podríamos ponerla ahora de manera respetuosa y no tienen ni siquiera la delicadeza de responderla. La filtran y empiezan los ataques. a mi persona y al gobierno de autoridades de intelectuales pro monárquicos Vargas Llosa Vargas Llosa otros escritores la prensa el país programas de radio de televisión España burlándose de nuestra propuesta que por qué tenían que pedir perdón con mucha arrogancia les faltó humildad se olvidan de que el poder es humildad bueno gente ahí estaba López Obrador el poder es humildad y es 100% cierto lo que dice el presidente de México fundamental el tema de la humildad es fundamental en la vida gente cuando decía López Obrador que esa carta se filtró y recibió muchos ataques de todos lados no están mintiendo López Obrador les voy a leer algunas cosas y después un video cortito que fui juntando vamos a verlo después escuchen bien Santiago Bascal el famoso español de Vox y digo famoso entre comillas porque creo que se ganó la fama gracias a López Obrador dijo esto escuchen bien López Obrador contagiado de socialismo indigenista no entiende que al pedir reparaciones a España en realidad está insultando a México y nuevamente puso México con J casualidad creo que nuevamente no Rafael Hernando dijo esto habrá que recordarle a este señor que los españoles fuimos allí y acabamos con el poder de las tribus que asesinaban con crueldad y saña a sus vecinos y que por eso unos pocos ayudados por los que eran perseguidos y esclavizados se conquistó y civilizó esa tierra que estudia un poco anda ya puso Rafael Hernando Arturo Pérez Reverte que se disculpe él dice que tiene apellidos españoles y vive allí si este individuo se cree de verdad lo que dice es un imbécil si no lo cree es un sinvergüenza y vamos a ver ahora un video ¿no? hablando un poquito escuchando a Vargas Llosa y un muchacho que se llama ya les digo Pablo Casada Blanco vamos a escuchar un poquito a ellos también a la ex vicepresidenta de España lo que decían que está bueno escuchar ¿no? porque luego dicen que López Obrador es prepotente que no escucha que censura escucharon todo lo que leí no es un invento es 100% real vamos a escuchar un poquito el audio este así se dan cuenta un poquito ¿no? cuando critican a López Obrador yo tengo la impresión de que el mandatario mexicano se equivocó de destinatarios que esa carta debió mandarse a él mismo y responderse o respondernos a la pregunta de por qué México que hace cinco siglos se incorporó al mundo occidental gracias a España y que desde hace 200 años es independiente y soberano tiene todavía tantos millones de indios marginados pobres ignorantes explotados es una pregunta que se pueden hacer prácticamente todos los presidentes latinoamericanos el jefe del estado el rey Felipe VI no tiene que pedir perdón a ningún país y no va a ocurrir esto inadmisibles declaraciones del amigo de Sánchez el presidente mexicano izquierdista López Obrador o sea es de una ignorancia absolutamente escandalosa y sobre todo es una auténtica afrenta contra España y contra su historia que venga un presidente de México a decir que España hizo toda clase de barbaridades en ese país hermano y amigo es algo que yo no voy a admitir yo recomendaría al presidente de México que leyera Vallinclán y que recordara cuando este célebre escritor decía que en México precisamente está el más puro ejemplo de España o que lea por ejemplo a Federico García Lorca que decía que para conocer a España había que viajar a América yo no creo en la leyenda negra de España pero no creo en la que se trazó hace siglos y menos en la que la izquierda acomplejada intenta ahora escribir yo reivindico la historia de España estoy orgulloso de ella y somos una de las naciones más importantes de la historia de la humanidad bueno gente ahí está este muchacho que realmente como dijo López Obrador la humildad te hace grande y este muchacho medirá 50 centímetros madre mía hay que ser un poquito más humilde en la vida luego dicen que López Obrador es prepotente y no da libertad de expresión que censura madre mía si López Obrador censura lo que será porque sinceramente escucharon lo que leí vieron esto y López Obrador censura dejen de hablar boludeces gente y seamos un poquito más honestos y no inventemos boludeces critiquemos lo que no nos gusta pero tampoco inventemos decir que López Obrador censura luego de leer todo lo que dije y esto déjense de joder gente escuchen bien esto es muy importante que pasó hoy en las mañaneras amblo con decora a comandante de carabineros italiano Roberto Ricciardo el comandante de carabineros para la protección cultural de Italia fue condecorado con la orden mexicana de águila azteca vamos a escuchar un poquito a este muchacho y sobre todo a Marcelo Ebrard que van a explicar un poquito por qué dan este premio que realmente vale la pena y mucho porque el trabajo que está haciendo y que hizo es grandísimo con su permiso señor presidente brevemente presento la condecoración más alta que otorga al estado mexicano a un extranjero la orden mexicana del águila azteca que está prevista en la ley de estímulos y recompensas artículo 40 se publica en el diario oficial por qué se otorga esta condecoración que es la más alta al general de brigada Roberto Riccardi comandante de los carabineros para la protección del patrimonio cultural de Italia se otorga porque el general de brigada Roberto Riccardi ha ejercido un liderazgo muy activo en apoyo para la salvaguarda y devolución del patrimonio sustraído ilícitamente de nuestra nación ejemplo de ello es la reciente recuperación de 17 piezas arqueológicas que se pretendían subastar en Italia el pasado 16 de septiembre de este año y también por la muy destacada colaboración del general de brigada Roberto Riccardi con distintas autoridades mexicanas para traer que han traído como resultado la restitución de 74 piezas arqueológicas y 584 ex votos desde 2013 siempre en favor de la defensa del patrimonio cultural e histórico de nuestro país por esa razón el día de hoy México le reconoce general su gran labor su compromiso con la causa mexicana de impedir la sustracción ilícita y el tráfico de nuestro patrimonio histórico y cultural muchas gracias con el permiso del señor presidente le agradezco señor presidente López Obrador al grande país que representa todo el gobierno mexicano estar aquí es un privilegio inmenso este reconocimiento premia el trabajo de mi unidad los carabineros italianos para la tutela del patrimonio cultural entonces permítame una palabra nosotros solo cumplimos con nuestro deber nada más creemos en lo que hacemos esto sí profundamente cada vez que recuperamos un artefacto de valor histórico o artístico es una pieza de identidad de memoria colectiva que regresa y este es otro premio maravilloso es la marcha de la humanidad como enseñó el maestro David Alfaro Siqueiros por este aniversario señor presidente le deseo a México un futuro más brillante si es posible que su glorioso pasado muchísimas gracias bueno gente ahí estaba el comandante de carabineros italiano Roberto Riccardi realmente demostró mucha humildad porque está haciendo un grandísimo trabajo por eso mismo López Obrador y México lo premian él tranquilamente podría tener mucha soberbia porque lo que está logrando es grandísimo está recuperando cosas históricas cosas que no tienen valor económico eso tiene un valor sentimental 100% para el pueblo mexicano es algo muy importante y él tranquilamente se podría querer un héroe que lo es porque recuperar esas cosas realmente es un orgullo pero igualmente él tiene mucha humildad dice a mí me corresponde hacer este trabajo y lo hago muchas veces algunos tendrían que aprender de esa humildad como siempre te digo el mexicano de por sí es muy humilde y muchas veces de muchos países tendríamos que agarrar un cuadernito y fijarnos las cosas buenas también y aprender a ser un poquito más solidario humilde respetuoso creo yo gente les mando un abrazo muy grande denle like compartan y los felicito loco porque siguen porque siguen festejando siguen recordando fechas tan importantes fechas importantísimas fechas que realmente el mexicano se siente orgulloso 100% como siempre te digo el mexicano corre por la sangre de ser patriota y no es chamuyo el mexicano es muy patriota muy buena gente a veces da un poquito de bronca y les soy sincero que muchas veces algunos sacan ventaja del gran corazón que tienen ustedes pero bueno el tiempo dice todo quien es quien como siempre te digo lo importante gente hay que enfocarse en lo positivo enfocarse que tienen un gran presidente que realmente día tras día hace lo mejor por ustedes y hace lo imposible obviamente como siempre te voy a decir faltan cosas por hacer faltan cosas por hacer obviamente no puede hacer magia López Obrador y en un chasquido arreglar todo obviamente que no puede ser así lo deseamos sí pero lamentablemente todo tiene un proceso abrazo gente te los quiero mucho